Tres fotógrafos viajarán por México para encontrar las historias detrás de las fotografías, a las personas y lugares que hacen de cada imagen única y de cada experiencia un recuerdo imborrable que quedará en la memoria. Esto es La Foto Perfecta. Detrás de toda fotografía hay una historia que espera ser contada y es por eso que cada uno de nuestros fotógrafos se reunirá con un experto de disciplinas diferentes para adentrarse en su mundo y encontrar qué es lo que los hace especiales. Hola, soy Alonso y soy fotógrafo. La fotografía para mí significa muchísimo porque es un medio que me ayuda a poder llegar a otros lugares. Es una manera en la que puedo enseñarle al mundo lo que hay ahí afuera y creo que una fotografía puede decir más que un millón de palabras. Alonso se reunirá con Jorge, un especialista en aventura y conservación ambiental. Bajo de la camioneta y wow, esas dunas son una locura. Jorge, ¿cómo estás? Alonso, finalmente llegó el momento de conocernos. Súper, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes andar en moto? Sí. ¿Qué tan difícil puede ser? Ok, pues entonces aquí está esta. Te voy a llevar a conocer un lugar increíble. Voy en la moto andando a toda velocidad y de repente todo se estanca, sale arena volando y lo único que puedo hacer es gritar y decir, ¡eh, Jorge! Ok, vamos a moverla. Agárrala de ahí. Ahí va. Eso es. Échala para atrás. La neta, yo no ando en moto, pero haría lo que sea por una buena foto. Apaga tu moto. Ven. Te voy a mostrar algo. Increíble. Oye, y con todas las actividades que hacen, ¿cómo le han hecho para mantenerlo tan limpio, tan bonito, tan prístino? Fíjate que hacemos jornadas de limpieza a través del tiempo. Hemos venido mejorando estas jornadas. La gente deja basura y nosotros hacemos la labor de limpieza. Hacemos jornadas de limpieza con la comunidad, limpiando la playa, recogiendo la basura que el mismo mar avienta hacia afuera. Como fotógrafo, siento que el poder retratar un momento o el poder llevar una imagen de un lugar a otro para que la gente conozca y vea lo que hay, es como una parte importante para hacer que la gente quiera cuidar un lugar. Fran, buzo profesional y ambientalista, ya espera a Alonso para llevarlo a explorar los arrecifes de Veracruz. ¿Cómo estás, Fran? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, contento de estar aquí en el bello puerto de Veracruz. Qué bueno, ¿qué tal? Buscando, pues hacer un poco de apnea, buceo, ver algo de arrecifes, corales. ¿A dónde me vas a llevar? Perfecto, mira, tomando en cuenta tus necesidades para el tema de la fotografía, nos vamos a ir a la negada de adentro, a un sitio al lado protegido del arrecife, conocido con el nombre de Cabo Mex. Hay muchísimo coral duro, coral blando, muchísimos peces. La verdad, es un lugar bueno. Pues vamos y me platicas en el camino. Vámonos, dale, completo. Estoy haciendo apnea. Bajo, la corriente está muy fuerte y veo que no lo logro. Creo que la mejor opción es tener paciencia, ponerme el tanque de buceo y tratar de lograr hacerlo de una manera más tranquila. Como fotógrafo siento que tenemos una labor muy fuerte. El chip que tiene la gente en la cabeza cambia un poquito y vean que hay mucho más allá de lo que sus ojos pueden ver y que se tiene que hacer algo, ¿no? Para proteger esta belleza. Ha habido un incremento, ¿no? En la biomasa, en los corales, pero aún hay mucho que hacer. Sin duda, la selfie es la foto que más me gustó de este viaje porque si no hubiera habido un gran equipo respaldando todo lo que estábamos tratando de lograr. Entonces, la foto perfecta no es la que tomé de naturaleza o de las dunas, sino la foto que me llevo del recuerdo de toda esta experiencia. Y sin duda es con la gente que la compartí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!